Saludos, buenas tardes compañeros en estudios, amables de la audiencia, de enlaces de noticias. Nos encontramos con el Mayor John Erick Erasso, Comandante de la Estación de Policía del sector del Muelle, para que nos hable con la muy buenas tardes Mayor sobre la invitación que nos hace en relación con vinculación a la Policía, especialmente para la definición de este tema de la situación militar. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, gracias por el espacio en este momento. Nosotros como Policía Nacional estamos haciendo la invitación a todos los jóvenes entre 18 y 23 años que quieran definir su situación militar. ¿Qué beneficios se ofrecen desde la entidad? Los beneficios que ofrece la Policía Nacional son que mientras el joven esté prestando el servicio militar, se va a correr con su alimentación, se le va a dar hospedaje, se va también a cubrir sus servicios de salud y de la misma manera va a recibir una remuneración económica. ¿Qué se requiere para ingresar? Se requiere ser mayor de 18 años, presentarse a la unidad policial más cercana, con el registro civil, la cédula del suscrito y la de sus dos padres. Con eso ya empieza el proceso, empieza una valoración de los diferentes aspectos que se tienen en cuenta y una vez superado el proceso, pues puede prestar su servicio militar en la Policía Nacional. Mayor, ¿y si se presenta aquí, presta su servicio militar aquí en este territorio? Sí, señor. En este momento la Policía Nacional tiene la estrategia de que los auxiliares se incorporen y presten su servicio militar en la misma región o en el lugar más cercano donde haya una plaza. Es un compromiso que se ha adquirido y esto nos ha dado muy buenos resultados. ¿Fecha de incorporación, qué periodo va? En este momento tenemos abiertas las incorporaciones, es muy importante decirle a los aspirantes que están abiertas hasta el 9 de febrero. Por eso la convocatoria en este momento se empieza a cerrar, entonces empezamos como a decirles que se acerquen lo más pronto posible todas las personas interesadas. ¿No hay interés de invitación y algún contacto donde se puedan comunicar los interesados? Bueno, se pueden contactar con la unidad policial más cercana. Aquí a nivel de Barranca Bermeja tenemos el CAI Boston, tenemos el CAI Cincuentenario, la Estación del Muelle o el Comando de Departamento. Y queremos decirle que esto es una muy buena oportunidad. La convocatoria está abierta para hombres y para mujeres. Esta convocatoria de mujeres ha tenido una gran acogida, pero creemos que para hombres también sigue ofreciendo muchas posibilidades porque esto sirve para nutrir la hoja de vida para más adelante, si desea continuar en la Policía Nacional o si desea iniciar su vida laboral por afuera. Mayor, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Es la invitación que se hace de la Policía Nacional a la incorporación, a los jóvenes a definir su situación militar. Continúen ustedes con más noticias en estudio. Buenas tardes.